Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Buenos días a toda la comunidad educativa. Compañeros y amigos, maestras y maestros, bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo, la mejor opción para la actualización y profesionalización docente. La mejor opción para tu preparación con rumbo hacia los procesos de promoción horizontal, promoción vertical y admisión. Escríbeme un comentario, una duda o una sugerencia. Recuerda que son invaluables para seguir aprendiendo juntos. El tema de hoy lo titulo Simulador 31 para tu promoción y admisión, que corresponde al tema Aprendizaje colaborativo y sus características. Es importante seguir, tomar en cuenta las sugerencias al resolver estos reactivos. Un espacio adecuado, en silencio, donde puedas estar concentrado. Y nuevamente les reitero la estrategia de las palabras claves, el espumado y el escaneo. En el primer comentario de este video voy a dejar el enlace de la liga de reproducción de las palabras claves, cómo identificarlas en un examen, para qué identificarlas, para que ustedes valoren la importancia de esta estrategia, ya que les permite enfrentar con mayores posibilidades de éxito el instrumento de valoración. Este Simulador 31 consta de 5 reactivos. Son solamente 5 reactivos. Recuerden que los simuladores anteriores son 10 reactivos, pero el documento de donde rescate estos simuladores trae poca información. Por esa razón, el día de hoy, este Simulador 31, solamente serán 5 reactivos. Iniciamos. Durante una sesión ordinaria de consejo técnico escolar, el colectivo docente de un preescolar, durante la modalidad de trabajo en plenaria, favorece el aprendizaje colaborativo, a través de relaciones basadas en... Letra A, tolerancia y apatía. Letra B, respeto y empatía. Letra C, tolerancia y envidia. Letra D, respeto y egoísmo. Elige la respuesta correcta. La sugerencia, la propuesta es que puedas detener el video cuando tú lo consideres para analizar el planteamiento y las opciones y elegir. A la hora de elegir, recomendamos que puedas tener un cuaderno o una libreta donde puedas ir registrando. Número 1, qué letra elegiste. Número 2, qué letra elegiste. Así sucesivamente para que al final del video puedas hacer la autoevaluación. Saber cuáles reactivos tienes correctos y en cuáles tuviste ese error, con el propósito de valorar tus estrategias y puedas ir mejorando constantemente al resolver reactivos. Número 2, en una primaria el director en reunión general con padres de familia les presenta un proyecto que beneficia el aprendizaje colaborativo. La propuesta idónea es la que integra la participación de letra A, directores y docentes, letra B, docentes y alumnos, letra C, docentes, alumnos y pares de familia, letra D, director, docentes, alumnos y pares de familia. Elige la respuesta correcta. Número 3, en una secundaria el colectivo docente incluye como una prioridad en el programa escolar de mejora continua estrategias que contribuyen al aprendizaje colaborativo entre sus alumnos. Las adecuadas son las que consideran, letra A, la participación activa, el trabajo con proyectos, intercambio de conocimientos y experiencias. Letra B, considera la participación activa, el trabajo con proyectos y la resolución de problemas. Letra C, considera la participación activa, la resolución de problemas y el estudio de casos. Letra D, considera la participación activa, el estudio de casos e investigación. Reflexiona tus saberes, tus conocimientos y elige la respuesta correcta. Número 4, una maestra de primaria fomenta actividades de aprendizaje para que los niños la realicen en sus hogares, donde recuperen la vida cotidiana como cocinar, realizar manualidades, dibujar, crear cuentos, leer, hacer carteles y cantar. Con el propósito de promover el aprendizaje colaborativo entre letra A, alumno y docente, letra B, alumno y alumno, letra C, familia y alumno, letra D, familia y docente. Lee con atención cada uno de los planteamientos. Recuerda identificar las palabras claves. Muchas veces vas a encontrar en el planteamiento mucho texto. Eso va a complicar tu comprensión. De ahí la importancia de identificar las palabras claves en el planteamiento para que tengas mayores posibilidades de elegir la respuesta correcta. Número 5, el director de una secundaria tiene la meta de construir entre y con su colectivo el aprendizaje colaborativo que les permita reorientar el programa escolar de mejora continua. Para mejorar el desempeño docente. Para lograrlo, la autoridad decide. Letra A, respetar las ideas y opiniones. Letra B, promover el diálogo, el intercambio de ideas y conocimientos. Letra C, seguir al pie de la letra la guía del consejo técnico escolar. Letra D, imponer su autoridad y organizar las actividades. Estos son los cinco reactivos. Te reitero, si consideras necesario, regresa a los reactivos que necesites volver a leer. Si aún no estás seguro de tu respuesta. Voy a compartir algunas palabras claves del aprendizaje colaborativo. Es importante resaltar que el aprendizaje colaborativo se da entre todos los integrantes de la comunidad educativa, de un centro de trabajo, de una zona escolar y depende dónde focalicen la actividad, son los que van a estar participando en ese trabajo colaborativo. En el aprendizaje colaborativo se requiere diálogo, comunicación, interacción. El aprendizaje colaborativo trae efectos positivos, aumenta la productividad, mejora el razonamiento, provoca ideas y soluciones creativas, incrementa la autoestima, acepta diferentes ideas. Las personas que están interactuando durante el trabajo colaborativo es importante aceptar las ideas diferentes. Es indispensable que los colectivos docentes durante el aprendizaje colaborativo lleguen a metas y objetivos comunes para crear un compromiso en equipo, un compromiso colaborativo donde todos trabajen, donde todos se esfuercen para lograr esas metas y objetivos comunes. Te invito, antes de llegar al tren de respuestas, detén el video si consideras necesario corregir alguna. Una vez compartido el tren de respuestas, ya no podrás corregir. Es importante mencionarlo. Sí, algunos simuladores que comparten en las redes sociales, pues ya vienen resueltos. No sabemos quiénes son los autores y si ya vienen resueltos, pues no te permite tener esa práctica, ese entrenamiento de cómo enfrentar reactivos, porque ya te dan la respuesta. Vamos al tren de respuestas. Número 1B, 2D, 3A, 4C, 5B. Realiza tu autoevaluación. De estos 5 reactivos, ¿cuántos sacaste correctos? ¿En cuántos obtuviste error? Identifica en cuáles te equivocaste, por qué te equivocaste, dónde está el error. Escríbeme en los comentarios tus dudas. Escríbeme en los comentarios algún tema, algún documento que quieras que tomemos en cuenta para los siguientes simuladores. Hacemos el compromiso de seguir haciendo simuladores y videos para tu preparación. Y aquí no olvides que en la descripción del video te comparto la liga de los documentos. Aquí está en la parte de abajo, elementos para favorecer el aprendizaje colaborativo. Lo vas a encontrar en el anexo 1. Y ahí vas a poder corroborar las respuestas de cada uno de los reactivos. Y esto lo hago de esta manera en todos los videos para que podamos tener el sustento, la bibliografía que nos da la razón, que nos da la consistencia, la seguridad de que vamos avanzando bien y de que tu preparación es sólida. Si consideras que el contenido del canal le puede ser útil a alguien más, ayúdame a compartir. Si el contenido aporta a tu actualización, a tu profesionalización y a tu preparación, regálame un pulgar arriba. Te invito a que seas parte de esta iniciativa. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te pase ningún video y ningún simulador. Te reitero, en la descripción de este video te voy a dejar los 31 simuladores para tu preparación. En el primer comentario te voy a dejar la liga del enlace de la lista de reproducción de la estrategia palabras claves. Agradezco un espacio en tu agenda. Agradezco tu apoyo a este canal y nos vemos mañana. Muchas gracias.